Palabra Viva Bien mis amados, estamos muy reverentes, vamos a saludar a los que están en radio, los que están en Telebendición, los que están en Yuna Visión a esta hora, nosotros estamos de mañana pero Yuna Visión sale de noche y Telebendición también y Radio Bona Bendición también, le vamos a dar un aplauso a los hermanos que están en el 202 en el canal 10 y los que están en los 800 AM del dial, así que por favor denle un aplauso al Señor por ellos. Vamos a compartir un consejo breve del Señor, la palabra no tiene que ser tan larga para que Dios nos dé lo que nos tiene que dar, cuando éramos religiosos decíamos tan solo una palabra tuya, ustedes dieron eso verdad, y eso es verdad, una palabra de Dios es suficiente para cambiar nuestras vidas, oremos al Señor que nos dé esa palabra, amén. Abra su Biblia para ir de inmediato a lo que queremos tratar de resumir en el libro de Primera de, Segunda de Samuel, Capítulo 10, Capítulo 11, perdón. Yo dije Segunda de Samuel, es Ecclesiates 10, Ecclesiates 10, 1. Este versículo hemos estudiado por varios días, Ecclesiates 10, 1, es un versículo que lo hemos visto en los dos aspectos, en la parte A, que tiene que ver con lo que es las moscas muertas, y hemos visto ahora la parte B, dice, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Estudiamos la parte A, si usted recuerda la parte A, habla de que las moscas representan demonios, representan maquinaciones demoníacas, representan maquinaciones espirituales de maldad, las moscas muertas. El perfumista, en este tiempo, es el Espíritu Santo, quien unge y quien hermosea la iglesia, y quien perfuma la iglesia para el encuentro con su Señor. Pero, nuestra guerra no es física, sino una guerra espiritual. Es bueno que todo creyente sepa que la guerra no es física, sino que es espiritual. Y que nuestro enemigo anda buscando cómo entorpecer el propósito de Dios en nuestras vidas. Cómo hacernos menguar, cómo hacernos frenar, cómo hacernos retroceder, cómo estancarnos en la vida de la fe. Y una mosca muerta podría ser una pequeña locura que cometa un justo. En el segundo, en la segunda parte de este versículo, dice, en la segunda parte dice, así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y justo. Diga conmigo, una pequeña locura. Esa palabra es un desatino, como que usted desatinó, como que usted se le fue por un momento la guagua, como decimos en buen dominicano, y usted perdió el enfoque y cometió un acto o dijo algo que no debió haber dicho nunca. Señores, hay palabras que son difíciles de recoger. De poco usted la dijo, ¿cómo usted las recoge? Hay palabras que duelen más, como dicen por ahí, hay palabras que son como golpes de espada. En el segundo punto dice, así una pequeña locura, al que es estimado justo y sabio. Fíjese que mientras más usted tiene un nivel de conocimiento de Dios, más fácil se le hace ver sus errores. No sé si me estoy dando a entender. O sea, al que conoce a Dios, al que es considerado cristiano, cualquier falta que cometa, por pequeña que sea, se le nota. Y se le deja ver. Por eso hay una demanda sobre nosotros, muchas veces, a veces hasta injusta, porque es una demanda muy fuerte. Porque no somos santos a la perfección. Somos santos en procesos. Todavía no somos perfectos. Solamente Jesús es perfecto. Pero las debilidades nuestras, la gente las magnifica. Y muchas veces, no solamente la gente las magnifica, sino que hay cosas que cometemos que son resultados de descuidos espirituales. Y si pusiéramos un título a este nombre, dijéramos, cuidado con el descuido. ¿Cuántos saben lo que es un descuido? ¿Alguna vez a usted se le ha quemado la bichuela cocinando? ¿O usted se le ha olvidado que usted puso algo a cocinar y se le olvidó? ¿Y con el olor usted se da cuenta? Hay descuidos que pueden ser fatales en todo el sentido de la palabra. Imagínese que un cirujano se descuide en una cirugía. O imagínese que un piloto se descuide en un viaje. O un chofer se descuide en un momento X guiando. Un descuido espiritual puede generar grandes consecuencias. Aunque quizás lo que usted cometa en el momento no se vea como algo tan grande. Es lo que se llama golpe de repercusión. Usted se cayó hoy. Usted dice, bueno, yo me caí, pero yo no sentí nada. Pero a los seis meses usted empieza a sentir el dolor. Bueno, ahora mismo, en esta semana, vivimos un caso con un hermano muy querido de una familia en New York. Él tuvo un accidente hace un mes. Se dio un golpe en la cabeza. Y la primera semana no pasó nada, ni la segunda. A la cuarta semana empezó un dolor de cabeza que no, que no lo aguantaban. Cuando fueron, ¿qué tú crees? Una vena liqueando en el cerebro. Una cirugía, pero en bola de humo. Y gracias a Dios que la pudieron detectar a tiempo, porque si no, se moría. Así una pequeña locura, en un momento dado, puede ser que usted crea como que eso no pasó nada. Y que pasó desapercibido y que nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Eso cree uno que nadie se dio cuenta. Amado, Dios conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Y la única manera de que muchas cosas que son locuras que nosotros cometemos no tengan repercusiones mayores es si podemos frenar a tiempo, pedir perdón y apartarnos. Pero si usted lo hizo y se cree como que eso no es nada y le llama a eso nada, para con Dios pecado es pecado y el pecado trae consecuencias. La iglesia de hoy no enfrenta el pecado como algo grave. Amado, pecado no tiene distinción de color, tamaño. Pecado es pecado y tiene consecuencias. Cuando David, el hombre que Dios llamó conforme a su corazón, cometió tres locuras. Lo que me dice a mí que los hombres de Dios tenemos todos la misma exposición que tuvo David. Todos estamos expuestos a descuidarnos. David tuvo tres descuidos y los tres costaron sangre a Israel. Los tres. Uno, cuando David mandó a buscar el arca de casa de Obed Edom. ¿Cómo la mandó a buscar? En un carruaje con bueyes nuevos y carruajes nuevos y todo bien por los capitanes del ejército, cuando el arca no se podía mover sino por los levitas solamente, por los sacerdotes. ¿Qué le costó esto a David? ¿Qué le costó esto a Israel? La muerte de Usa. Dice la Biblia que duró David 90 días pensando cómo mover el arca. Después, miramos a David haciendo un censo que Dios no le mandó. Censando el pueblo porque él quería saber cuántos hombres él tenía que sacaban espadas, que tiraban flechas, cuántos lanceros él tenía. Él quería saber eso. Se obstinó David con eso, aunque Joab, uno de los generales, le dijo, no mi rey, esto le va a hacer mal a Israel, esto no va a ser para bien. Pero el rey pudo más, se obstinó David, contó, censó el ejército, contó los hombres y mujeres que podían ir a la guerra, sobre todo los hombres, las mujeres no iban a la guerra. Los soldados de David, y aunque un soldado le dijo, no señor, esto va a ser para mal, enojó a Jehová. ¿Quién pagó por el error de David? El pueblo, 70 mil hombres muertos por causa de un error del rey. Ahora, en cada acto que usted ve al rey cometiendo estos errores, diga conmigo, estaba descuidado, diga, estaba descuidado. Esta es la palabra de alerta. Estaba descuidado. Hay cosas que a nosotros nos dicen y no le hacemos caso. Y no le hacemos caso porque creemos que nunca va a pasar. Un ejemplo, ese edificio que se derrumbó en Miami, en el año 95, un experto dijo que ese edificio podía dar problema si no trabajaban rápido los fundamentos. En el 2011, volvió y los repitió y nadie hizo caso. Mírenlo donde está el edificio. Hundido, muertes, que todavía no se sabe cuántos muertos habrán. ¿Por qué? Porque hubo una alerta de descuido y nadie hizo caso. Yo veo la palabra de Dios de dos maneras. Dios me está alertando para que yo no caiga o Dios me está sacando de un error donde ya yo estoy. Si estoy en el error, bienaventurado soy porque Dios me dice dónde está mi error para que yo lo corrija. Si no estoy en el error, bienaventurado soy si Dios me está alertando también. O soy que soy bienaventurado como quiera. David había descuidado la comunión con Dios. Había descuidado la comunión con la palabra. Había descuidado la comunión y el consejo. Y había entrado en tiempos de ocio. No hay cosa más peligrosa que el ocio. No sé si usted sabe lo que es ocio. El ocio es estar de vago. Hay un proverbio que dijo un predicador por ahí. Una mente vacía es un taller del diablo. Y al tener la mente vacía, los pensamientos afluyen, las maquinaciones fluyen, los consejos fluyen y no todos los consejos son buenos. David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en una maquinación sutil. Le cayó una moca muerta a su perfume. Y esto le trajo consecuencias. Yo traté en el primer culto, si lo puedo hacer en el segundo, ojalá pueda, me ayuden, lo logramos. Abra su Biblia. En 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Traté en el primer culto, si me ayudan, lo podemos lograr. Dice, aconteció el año siguiente en que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la Casa Real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, versículo 3. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bexabé, hija de Elían, mujer de Urias, Eteo. 4. Y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En el 5. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. David estaba distraído. Tan distraído estaba que aún le dijeron que la mujer era casada. No le importó, la mandó y la tomó. Eso es adulterio. Sabiendo que la mujer era casada, como dicen los jóvenes de hoy, él no le paró a eso. Él le dio para allá. Yo soy el rey, vamos a ver qué pasa. Pero eso no se queda ahí. Diga conmigo, todo pecado tiene consecuencias. Hoy día la iglesia casi no habla del pecado. La iglesia habla mucho de muchas cosas lindas, pero de confrontar el pecado. Amados, los hombres y mujeres de Dios estamos expuestos todo el tiempo al pecado, porque estamos en un cuerpo de carne. Podemos pecar con nuestros pensamientos, podemos pecar con nuestra boca, como podemos pecar de otras maneras, incluyendo sexualmente hablando. De todos los pecados que el hombre pueda cometer, uno de los más graves y de las mayores consecuencias es el pecado sexual. Hemos hablado de esto por varias semanas y lo estamos viendo como una medida preventiva. No como si Dios nos estuviera condenando por nada, sino diciéndonos, Dios, cuidado, cuidado con el descuido, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque los grandes hombres de la Biblia cayeron en los puntos donde ellos eran fuertes. Abraham era el padre de la fe, sin embargo, por miedo mintió. Moisés era el hombre más manso, sin embargo, se airó. Y David era un tipo del hombre más justo, sin embargo, lo que David hizo aquí es una atrocidad. David cae con esta mujer en el capítulo 11. Pero en ese mismo capítulo 11, David trata de embaucar, trata de engañar al esposo, a Urias Eteo, para hacerle creer que ese embarazo era de él. Oigan eso, eso es una manipulación diabólica. No lo pudo lograr. Mandó una carta al general del ejército y le dijo, pongan a Urias al frente de la batalla en el lugar más recio y déjenlo solo para que sea herido y muera. ¿Usted me va a decir a mí que un hombre con el corazón conforme a Dios podía maquinar eso? O fíjense que sí que lo maquinó. ¿Por qué? Porque estaba en descuido. Un cristiano descuidado es un mundano cualquiera. Zona feo, ¿verdad? Un cristiano descuidado es un mundano cualquiera. Espere cualquier cosa de un cristiano que bajó la guardia. Espere una mentira, espere un engaño, espere un adulterio, espere de falco, espere lo que sea. ¿Por qué? Porque está descuidado. Así que dígale a alguien, cuidado. Dígale, cuidado. Pedí que me lo pusieran en pantalla, si me ayudan ahora, vamos a ver si me ayudan ahora en el primer culto. Fue un poquito difícil porque vamos a hacer las secuencias rapiditas para llegar a donde tenemos que llegar. En el capítulo 13, en el capítulo 12, Dios confronta a David, confronta la locura de David. En el capítulo 13, en el 12, Dios confronta a David a través de Natán. Dios manda una confrontación a través de un profeta. Y lo que David hizo en secreto, Dios se lo reveló en público. Y le dijo, no se apartará de tu casa la espada. Y lo que te hiciste en secreto, yo te lo voy a hacer pasar en público a ti. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. 13, consecuencia. 13, si me ayudan arriba, rapidito, 13. Consecuencia, violación de Tamar y plan de venganza de Absalón y muerte de Abnón. Empezaron las consecuencias de una vez. Eso es como cuando meteorología te dice, va a llover y ya está lloviendo. Dios le dijo a David, vendrán consecuencias por causa de tu pecado. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El hermano, el hijo mayor de David llamado Abnón, se enamoró de una hermana de una hija de David, hija de otra mujer, obviamente, llamada Tamar. La violó. Después que la viola, la deshonra. Pero esta muchacha llamada Tamar tenía un hermano llamado Absalón que dice que de los hijos de David era el más hermoso, el más bien representado físicamente, Absalón. Absalón era hermano de Tamar. Absalón, cuando supo lo que hizo Abnón y que David no hizo nada, se enemistó contra su padre. ¿Qué está haciendo Dios? Diga conmigo, cobrando. Dios está cobrando. Cobrando. 14. Capítulo 14. Enemistad entre padre e hijo. Absalón se hace enemigo de David. Dura dos años en Israel sin hablarle a su papá. 15. Rebelión de Absalón. Absalón pide ir a Hebrón para ofrecer un sacrificio, sin embargo, no era para eso, era para sublevarse y para declararse rey de Hebrón y rey delante de aquellos que le seguían a él proponiendo siempre buscar solución. Siempre era el hombre de la solución. Pero la intención que Absalón tenía era presentarse a él como el que podía ayudar al pueblo, cosa que David no hacía. ¿Qué está haciendo Dios? Cobrándose. A Itofel le da un consejo a Absalón sobre las concubinas de David y le dice para avergonzar a tu padre toma las mujeres de tu padre y convive con ellas públicamente en el terrado del palacio para que todo Israel lo sepa. Venganza. Venganza. Capítulo 16. Simein, uno de los hombres más célebres de ese entorno, se levanta enojado contra David. Enojado porque lo que estaba pasando Israel era consecuencia del pecado de David. Y enojado contra David hecha polvo, hecha cascajo, hombre sanguinario y cruel porque ya se había destapado el pecado de David y ya Israel sabía que era lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era simplemente consecuencias. Hermanos, muchos creyentes confunden la vara con la cruz y son dos cosas diferentes. La vara es cuando Dios me baja la mano por mi desobediencia. La cruz es cuando Dios me demanda algo para agradarlo a él. ¿Hace la diferencia? ¿Puede hacer la diferencia? Usted sabe que jabón es jabón pero hay jabón en bola y hay jabón en pasta cuadrado. Hay jabón líquido. La cruz es el pago de mi obediencia a Dios. La vara es el pago de mi desobediencia. Muchos hijos de Dios dicen aquí varón pagando el precio ¿Pero el precio de qué? ¿Precio de mi obediencia o precio de mi desobediencia? A veces no lo creemos hermanos. A veces nos pasan los años callado sufriendo el pago de una desobediencia que en el tiempo Dios cobró porque toda desobediencia traerá retribución en su tiempo. La iglesia no quiere oír esto. La iglesia quiere oír háblame de prosperidad, háblame de que yo estoy bien, háblame del Dios bueno y bondadoso, pero yo te estoy hablando de ese mismo Dios. Tan bueno y bondadoso es Dios que quisiera y quiere que tú hoy pongas freno a tiempo y no caigas en desobediencia. 17 Usai capítulo 17 otro consejero de los consejeros de Absalón da un consejo a David para que Absalón planifique cómo será la muerte de su padre. Incluso una muerte deshonrosa que lo arrastraran por todo Israel que lo humillaran. Amados hay consejos que vienen del mismo infierno por gente que uno no se imagina. Hay consejos que vienen del mismo infierno de gente que tú no te imaginas de gente que son gente de confianza hermanos amigos los amigos de Absalón le dieron unos consejitos que David tuvo que sufrir y Absalón también. Capítulo 18 muerte de Absalón quiera que terminemos este capítulo y lo leamos un poquito antes de que vayamos al capítulo 50 lea conmigo segunda de Samuel segunda de Samuel rapidito en el capítulo 18 ya al final segunda de Samuel 18 al final allá en el versículo 31 dice vino el etíope y dijo reciba nuevas mi señor el rey que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti el rey entonces dijo al etíope el joven Absalón está bien el etíope respondió como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía alguien puede más o menos decir esto hijo mío Absalón hijo mío hijo mío Absalón quien me diera que muriera yo en lugar de ti Absalón hijo mío hijo mío que estaba haciendo David llorando la muerte de quien de Absalón pero si usted se lee más adelante se va a encontrar con los generales de David confrontando a David diciendo tú estás llorando Absalón cuando el pueblo entero sabe que Absalón era tu enemigo y David tuvo que revestirse del dolor de la muerte de su hijo y pararse frente a Israel y hablarle como rey porque los generales de David lo confrontaron y lo pusieron contra la pared diciéndole tú estás llorando un enemigo y el pueblo que ha sufrido todo este proceso donde tú lo dejas pero padres padre pregunta cuando David hizo lo que hizo con Bexabé pensó que le iba a pasar esto vamos a ver vamos a ver cuando David hizo lo que hizo que se levantó de su cama mandó a buscar a aquella mujer se acostó con ella pensó David que le iba a venir todo eso que usted cree pensó David amado así es el pecado el pecado te hace creer que a ti todo te va a salir bien que nadie se va a dar cuenta que solamente Dios o solamente yo me daré cuenta de esto y Dios dice eso crees tú en tu tiempo yo te haré saber que eso que hiciste tendrá consecuencia cómo frenamos esto pastor porque es bueno saber cómo frenamos esto Dios tiene mecanismo de frenar consecuencias cuando el pueblo se humilla delante de él la única manera de Dios frenar es si el pueblo se humilla la única manera de Dios frenar es si el pueblo pide perdón pero no solamente humillarse y pedir perdón también hay que apartarse vamos a leer dos textos y terminamos porque se nos podía ir muy lejos la predicación hoy capítulo 51 de Salmos cuando David escribe este Salmo es dedicado exactamente a lo que él hizo en este pasaje de segunda de Samuel capítulo 11 en el capítulo 51 mire lo que dice la Biblia 51 de Salmos si su Biblia si su Biblia tiene un subtítulo mire lo que dice delante dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal Salmo de David cuando después que se llegó a ver vino a él Natán el profeta dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones que está haciendo David humillándose lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones que está haciendo David y mi pecado está siempre delante de ti contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre versículo 5 he aquí tu amas la verdad donde en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tus rostros de mis pecados y borra mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de dónde de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores de tus caminos y a los pecadores y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quiere sacrificio que yo lo daría no quiere eso lo causto los sacrificios de Dios son son versículos de oro corazón son el espíritu quebrantado y el corazón contricto y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolencia Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar David escribe ese salmo después de haber cometido lo que cometió y lo hace público como una señal de arrepentimiento terminamos en proverbios capítulo 28 versículo 13 dice proverbios 28 13 el que encubre sus pecados no no prosperará más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia la clave es confieso y me aparto porque si confieso y sigo en lo mismo estaré tomando el nombre de Dios en vano aunque siete veces cae el justo y siete veces le levantará Jehová debe haber en nosotros un deseo de apartarnos de eso que nos crea un tropiezo para con Dios yo no estoy hablando de un pecado sexual estoy hablando de una actitud de un pensamiento estoy hablando de un sentimiento estoy hablando de algo íntimo que nadie más sabe que yo lo sé pero Dios lo sabe y eso necesito yo apartarme de eso para que sea justo mi camino para que sea yo aprobado para que sea yo usado para que sea yo certificado que la misericordia del Señor me alcance yo debo apartarme del pecado en el nombre de Jesús por causa del Señor me alejaré de todo aquello cuanto contamina su nombre en mi vida por causa del Señor no participaré de esto porque esto está contaminando mi espíritu hay conversaciones que contaminan hay relaciones que contaminan hay programas que contaminan hay páginas que contaminan que uno no se dé cuenta eso es otra cosa pero el enemigo va filtrando sus maquinaciones poco a poco para el día de tu debilidad acabar contigo por eso mis amados veamos la palabra en las dos vertientes si es preventiva gloria a Dios y si es curativa gloria a Dios también Dios nos está hablando de ser nosotros portadores del dominio propio para que ninguna oferta de pecado prospere en mi vendrá la oferta pero no prosperará vendrá la oferta pero no calará porque disierno que hay una maquinación y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo si Dios es conmigo quien contra mí podré vencer en el nombre de Jesús podré levantarme y podré decirle a la oferta de la carne vive Cristo en mí es necesario que tengamos ahora entendimiento de que el dominio propio en esta área es vital oiga vital porque si no podríamos pagar grandes consecuencias a largo plazo no solamente mañana o pasado a largo plazo podría darse el caso de nosotros pagar las consecuencias a largo plazo hoy no pasó nada hoy no se vio nada hoy yo no sentí nada Dios se quedó igualito Dios no hizo nada pero en el tiempo Dios dice la repercusión viene solamente la humillación detiene la mano de Dios cuando hay repercusión por pecado por eso iglesia si hoy terminamos este culto lo terminaremos pidiéndole a Dios perdón no perdón porque me acosté con una mujer ajena perdón porque lo pensé perdón porque la imaginación vino y estaba calando sobre mí perdón porque el sentimiento se albergó en mi corazón y no me estaba dando cuenta perdón porque estaba estaba prestando mis oídos a cosas que no estaban siendo de edificación a mi alma mi corazón se estaba llenando de basura y yo no me estaba dando cuenta pero Dios es bueno y me habló a tiempo y me alertó a tiempo y me despertó a tiempo y a tiempo puedo decir Señor ten misericordia de mí Señor que no se enseñore de mí el mal en el nombre de Jesús que yo pueda salir de este lugar hoy con mi escudo bien en alto sabiendo que toda daga que todo dardo del enemigo delante de mí caerá en el nombre de Jesús que ningún arma forjada contra mí prosperará que toda lengua condenaré en juicio porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Dios me ha dado su palabra Dios me ha dado su autoridad Dios me ha dado la convicción me levantaré y venceré en el nombre de Jesús porque si Dios está conmigo ¿quién es contra mí? tope a alguien y dígale cuidado con el descuido póngase de pie ahí en el nombre de Jesús y dígale al Señor ayúdame Señor quizás 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 nos pasa como en lo natural hay temas en lo natural que a los seres humanos como que no nos gusta que nos toquen por ejemplo el chequeo dental hay que ir dental hay que ir al dentista anualmente un chequeo dental ¿verdad que sí? cada seis meses oye cada seis meses dos veces al año hay gente que se le pasan años sin ir al dentista a Dios no es cada seis meses a Dios es diario que hay que rendir cuenta rinde cuenta Señor aquí está mi corazón yo reconozco mi debilidad yo sé que he flaqueado pero tú eres mi Dios mi ayudador perdóname Señor ayúdame Señor yo quiero ser agradable a ti yo quiero tener tu aprobación yo quiero tener tu bendición sobre mí Señor ayúdame en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que no sea solamente en áreas sexuales sino en tus pensamientos en tus palabras en tus actitudes que tú puedas ser la vasija que Dios ha visto en ti en Cristo Jesús porque ya Él te miró con ojos de misericordia ya Él te dio su Espíritu Santo ya Él te dio su promesa ahora depende que tu corazón diga esme aquí Señor guíame tú no mi carne en el nombre de Jesús inclina tu rostro ahí permíteme orar Padre en el nombre de Jesús en esta hora levanto a ti mi voz junto a mis hermanos Dios mío si un hombre como David por momentos se distrajo que será de nosotros si un hombre como David por momentos tomó decisiones erráticas que será de nosotros Señor Señor tenemos al Espíritu Santo quien nos alerta quien nos confirma quien nos despierta quien nos da la alerta por eso en esta mañana gracias por el Espíritu Santo gracias por hablarnos gracias por alertarnos gracias Señor por abrir nuestros ojos para que entendamos Dios mío que ciertamente hay repercusiones grandes ante pequeñas ante pequeñas locuras Señor en el nombre de Jesús hoy trae a nuestros corazones Señor pureza firmeza Señor que seamos transparentes ante ti que nadie aquí justifique algo que ya tú sabes Señor nosotros fallamos todos de palabras de pensamientos de acción fallamos todos pero queremos pedirte perdón en esta mañana queremos humillarnos ante ti queremos reconocer nuestra necesidad de ti queremos decirte Señor que necesitamos tu perdón confesamos nuestros pecados nos apartamos de él y te rogamos que nos ayudes Señor ayuda a tu pueblo ayuda a tu iglesia por amor de tu nombre en el nombre poderoso de Jesús amén y amén antes de concluir si usted hoy nos visita nos ve nos oye les voy a decir lo que por años he dicho el hombre no se perderá porque es pecador el hombre se perderá porque rechazó la dádiva de Dios y la dádiva de Dios es Jesucristo Jesucristo es la dádiva del Padre nadie va a ir al infierno porque es pecador todos los que vamos a ir al cielo somos pecadores pero con una diferencia que hemos recibido la dosis que limpia el pecado del mundo es la sangre de Cristo si usted está aquí en esta mañana si usted me oye por radio por televisión ábrale su corazón a Jesús y dígale que le perdone dígale que usted quiere que Él haga una obra de santificación de pureza en su corazón dígale y Él es poderoso para hacerlo para penetrar su corazón para limpiarlo de toda maldad para hacerlo una nueva criatura y usted me dirá pastor ¿y cómo se hace eso? es una obra milagrosa no la puedo explicar con la razón es una obra donde el Espíritu Santo entra al corazón empieza a trabajar en ti a limpiar en ti hasta hacerte un hombre que Dios pueda delegarle su representación en la tierra ¿qué debo hacer? cree en tu corazón que necesita su perdón y segundo una manita y me diga pastor yo quiero que usted ore conmigo en esta mañana quiero entregarle mi corazón a Cristo quiero rendirle mi vida al Señor desde este día en adelante yo quiero que Jesucristo controle mi corazón quiero que Él sea mi Señor no quiero caminar más fuera de sus caminos no quiero caminar más fuera de sus designios quiero hoy reconocerlo la mano es para mí la mano es para mí el corazón es para Dios hay un varón que levanta su mano y dice si yo quiero reconocer a Jesús alguien más que me diga pastor yo quiero otra jovencita que levanta su mano hay alguien más que me diga yo quiero hoy entregarle mi corazón a Cristo rendirle mi vida al Señor no quiero seguir caminando en esta tierra como alguien que va como una veleta llevada por las aguas no quiero que mi vida sea anclada en la verdad fiel y verdadera Jesucristo es el Señor aquí otro varón levanta su manita también gloria a Dios si ya veo otro varón levanta su manita también gloria a Dios alguien más cada persona que levanta su mano es diciéndole al mundo espiritual mayor es el que está en mí que el que está en el mundo con esa manita levantada le decimos al mundo espiritual Jesucristo reina amén con todo el respeto los que levantaron su manita los que están en televisión los que están en radio si me permiten hacer una oración conmigo pueden salir de su asiento así rapidito salga de su asiento salga de su asiento salga de su asiento hacia aquí delante con distanciamiento nosotros salga de su asiento exactamente gloria a Dios salga de su asiento sabrá la iglesia lo que está pasando ahora en el mundo espiritual sabrá la iglesia lo que está pasando ahora en el mundo espiritual hay una guerra por las almas de estas vidas hay una guerra por estas vidas pero mayor es el que está en nosotros y el venció por nosotros en la cruz del calvario y el es poderoso para darnos la victoria contra toda obra del diablo en la oración juntos conmigo puedan repetir esta oración los que están en televisión y radio señor en esta hora te abro mi corazón te recibo en mi vida como mi señor como mi salvador en este momento confieso que tú eres el salvador del mundo padre eterno Dios bendito te ruego que perdones mis rebeliones y ahora mismo me aparto de toda práctica oculta que tú conoces y quiero rogarte que mi vida sea consagrada a ti para la gloria de tu nombre gracias padre por tu grande amor por tu grande misericordia por tu grande bondad en el nombre de Jesús amén y amén aleluya le damos un aplauso a Jesús hasta un niño pasó aquí al frente ustedes detrás de ustedes si ustedes giran así como si fueran a dar una media vuelta hay una persona que le va a tomar su nombre su número de teléfono y le va a llamar y le vamos a decir que el martes han discipulado mañana lunes tenemos cena del señor ¿verdad? toda la iglesia escuche toda la iglesia va a recibir un enlace usted en su casa prepare una porción de pan una porción de vino reúna a su familia y la iglesia a través del enlace de zoom le va a dar la dirección de cómo celebrar la mesa del señor después de la oración de mañana a las 8 hermano esta es una de las cosas más hermosas que hemos vivido en esta temporada de pandemia para mí una de las cosas más lindas que hemos visto es la iglesia sentada la mesa comiendo la mesa del señor así que mañana toda la iglesia convocada todos los santos del señor convocados este grupo el pastor de nuevos creyentes se encarga con su equipo de pasar los discipulados de nuevos creyentes mañana el lunes el martes ¿verdad? el miércoles el culto es grabado esta semana seguimos oremos por la república dominicana no dejemos de orar por la nación hay mucha confusión ahora con esto de la tercera dosis muchos sectores que sí muchos sectores que no el gobierno que sí gremios médicos que no un lío el pastor Radamés Fernández Dios lo usó para profetizar de que venía confusión a la tierra como el efecto dominó que hoy se levantará una voz y tú no sabes si le crees mañana se levanta otra voz y tú no sabes si le crees uno no sabe ahora en quién creer yo hablaba con un hematólogo y me decía eso es un invento y decía Dios mío si esto me lo está diciendo un hematólogo un hombre de ciencia otro médico dice que no que sí que eso funciona a quién le creo y si la gente ha tenido problemas para la segunda dosis imagínense para una tercera dosis es el único país de Latinoamérica que está haciendo eso en Chile no lo están haciendo ni en Colombia lo han hecho ni en Perú lo han hecho nada más aquí en Chile se está evaluando para septiembre ver la posibilidad después de haber hecho estudios si se hace una tercera dosis y ya nosotros tenemos la aprobación es preocupante señores el país nuestro nos debe preocupar cómo se está dirigiendo la nación hay mucha confusión mucha confusión mucha confusión en la iglesia evangélica confunde la iglesia católica confunde los médicos confundidos es un punto delicadísimo este que estamos viviendo ahora mismo como nación que Dios nos ayude mientras la confusión reina en el mundo en la iglesia la prudencia hermanos lávese bien sus manos no se meten grupos grandes no se deja arrastrar por las corrientes del mundo no se crea que es un juego el virus es real aunque la gente digan que no amados el virus es real y no pregúntenme a mí el virus es real y no es un juego ahora mismo tenemos que tener más cuidado que nunca y más prudencia que nunca como iglesia en el nombre de Jesús yo mismo le digo que no sé ni qué decir cuando me dice un médico una cosa otro médico me dice otra y a quién le creo a quién le creo si los médicos están divididos entonces el pastor Radamés me decía Dios habló de eso de que iba a venir una confusión que tú no sabrías a quién creerle ahora yo sí sé una cosa que si son cinco vacunas que hay que ponerse cinco vacunas yo me voy a poner eso lo digo yo ahora la confusión que está en el mundo eso es otra cosa a los niños le ponen vacuna mensual verdad que sí o cada dos meses o cada dos años o cada cuatro años le ponen un refuerzo pero hay muchos creyentes diciendo que no y que no y que no y que se le va a hacer y muchas iglesias diciendo que no y que no y que no y que se le va a hacer pero también los médicos diciendo que no y que no ahora hay frentes médicos opuestos señores esto yo no lo había visto en mi vida frentes médicos opuestos que no vi una entrevista de una 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 enfermera diciendo que ella prefería mejor que la votaran de su trabajo antes que vacunarse una enfermera ayer diciendo yo mejor prefiero que me voten si hay de vacunarme entonces eso crea como un estado de tensión como si no se supiera lo que se está haciendo ahora están menospreciando la vacuna china señores todo lo que se ve es maldad por todos lados la gente más confusa más distraída aférrese a Cristo y no se confundirán en el nombre de Jesús sea con vacuna o sin vacuna aférrese a Cristo usted no cree en la vacuna agárrese del Señor usted cree en la vacuna agárrese del Señor también en el nombre de Jesús que yo diga lo que quieran yo sigo aferrado a mi Señor Centro Cristiano el buen samaritano síguenos por radio televisión y a través de las redes sociales a través de las redes sociales Palabra Viva Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva